¿Qué tal Bandagamers? ¿Cómo están? ¿Cómo se muestra el día de hoy? Pues más que nada este video es un pequeño videito como tipo prueba Porque precisamente un amigo, Isaías Contreras, saludos Me acaba de prestar una capturadora, entonces lo que necesito ver es la calidad del video Y ver si puedo hacer este ya, empezar a hacer tipo los gameplays Todo lo que necesito hacer precisamente para pues obviamente meter más videos al canal Porque lo he tenido muy olvidado Entonces voy a probar ahorita con... Únicamente voy a hacer como un minuto o dos minutos lo que voy a tratar de grabar Voy a tratar de grabar con Super Mario 3D World para Wii U Es únicamente una prueba Vamos a ver qué tal nos va Y pues bueno, voy a revisar, voy a ver lo que pudiera hacer Y pues bueno, vamos a ver el mundo 3-4 de Super Mario 3D World 100 segundos ¿Solamente tengo 100 segundos? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Diablo! ¡Tengo que correr! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! Necesito... Ok... ¡Corre, corre! ¡Corre atrás del conejo! ¡El conejo! ¿A dónde vas? ¡Te voy a alcanzar! ¡Te voy a alcanzar! ¡Ahí te acasé! ¡Una estrella! ¡Bien! ¡Au! 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 ¡Más tiempo! ¿No tiene que aplastar... ...Pitch? Creo que sí. Yo no puedo aplastarlo, entonces, ni modo. Tendré que esperarme a que... ...alguien más que utilice a Pitch. Lo opcione. ¡Uy! ¡No ve! ¿A dónde? ¿28 segundos? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡10 segundos más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estrella! ¡Uy! ¡Uy! Solo encontré la segunda y la tercera. ¡Ajá! Bueno, entonces, corramos, corramos. Bueno, solo encontré... ¡Uy! ¡Ah! ¡Niebla! Solo encontré la segunda y la tercera estrella. Bueno, nada mal. Tengo que volver a jugar, obviamente, para volver a... ...para encontrar la primera y la segunda. Perdón, solamente la primera. La primera y la primera. Vamos a ver qué camino se hace. ¡Ah! ¿Cómo se llama este tipo? Guardando. Ese Mario de 8 bits. Me encanta. ¿Qué quieres? Vamos. Vamos. Ah... Mundo 3A. ¡Magicufas! Vamos. Toma. Ese es el verdadero. Ese es el real. Ese es el real. Toma. Y... monedas y estrellas. Ok. ¿Es lo único que tienes que hacer? Excelente. Ah... Publicar, no. No quiero publicar nada. Ok. Magicupas. ¿Murieron? Adiós. Ja. Toto. Ah... Guardando. Ok. BandaGamer. Únicamente lo voy a dejar hasta aquí. Únicamente quería ver precisamente... Lo que quiero hacer es editar este video. Y ver la manera en la que pueda precisamente... Combinar estos dos videos. Igual me van a ver en una pantallita. Como de este lado. Acá todo. O por acá. O por acá es donde van a empezar a ver... Pues... Realmente el video. Y... Nada. Pues entonces... BandaGamer los dejo hasta aquí. Únicamente es una prueba. Y espero. Espero. Realmente espero. Poder volver a subir gameplays de este tipo. Y realmente ya que parezca yo. Porque... Sentí... Como que... No sé. Sentí que... Que ustedes no estaban... O no estábamos interactuando. Entonces precisamente... Pues lo que quiero es hacer eso. Hacer una interacción entre ustedes. Y... Entre mí. Entre yo. Jeje. Entonces... BandaGamer hasta aquí las dejo. Hasta aquí las dejo. Bueno... Espero este es un video prueba. Espero que les den like. Que les suscriban. Y déjenme sus comentarios. Que tal les pareció. Si necesitan algún otro tipo de edición. Pero... Vamos avanzando de nuevo. Y en fin. BandaGamer. Cuídense mucho. Un saludo. Y aquí las dejo. Bye bye.